bienvenidos al carot del girasol hoy como siempre te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía pues estamos ya en la recta final del mes de noviembre y vamos a continuar analizando la energía de tu personita especial de tu tormento vamos a ver qué piensa que siente que hará y vamos a preguntarle al universo si existen posibilidades de un acercamiento o de una reconciliación esta lectura es para el signo de capricornio así que si tú eres capricornio sol luna o ascendente y quieres saber cómo está tu personita especial bueno pues te invito a quedarte conmigo en esta lectura para que juntos descubramos cómo está esa personita especial vamos a comenzar por ver cómo está tu energía en el aquí y en el ahora vamos a ver qué tan compatible es tu energía con la de esta personita para que ustedes puedan atraerse con las vibraciones del universo vamos a ver cómo está esa energía en el aquí y en el ahora te pido de favor amigo del signo de capricornio que no cruces manos que no cruces piernas y bueno pues vamos a ver cómo está tu energía en este momento con respecto a esta personita especial te pido de favor que diga su nombre para ti mismo para ti misma míralo a los ojos mírala a los ojos míralo al centro de su frente y pregúntale cómo estás vibrando en el aquí y en el ahora con respecto a mí vamos a ver esta es tu energía esta es tu energía y la energía de tu personita especial acuérdate que a él o a ella le sacamos tres cartas bueno aquí se vinieron cuatro las vamos a sacar estas cartas regularmente no se leen invertidas pero bueno pues vamos a vamos a a leer esta carta que salió invertida y ahora vamos a preguntarle al tarot en tu caso amigos del signo de capricornio estamos utilizando el tarot del ángel y vamos a ver qué nos dice el tarot con respecto a las preguntas que le vamos a formular te recuerdo que el próximo lunes tenemos lectura extendida del mes de diciembre y esta lectura del mes de diciembre te va a dar muchos consejos para recuperarte y para recuperar a tu personita especial por eso no te la pierdas el próximo lunes van a estar las 12 lecturas listas por ahora cierra tus ojos piensa perdón en esa personita especial y pregúntale qué piensas con respecto a mí qué sientes con respecto a mí qué estás haciendo con respecto a mí finalmente pregúntale al universo si existen posibilidades de una reconciliación quiero que sepas que yo estoy cerrando mis ojos estoy poniendo mi mejor energía para que tú tengas respuestas que realmente estén apegadas a la realidad posición del pensamiento posición de los sentimientos posición de las acciones presentes acciones futuras por qué le gustaría retomar la relación contigo por qué no está contigo por qué no está contigo que hay en su subconsciente finalmente existen posibilidades de una reconciliación vamos a sacar tu carta de lenormand para resumir la lectura y vamos a sacar tu carta de los ángeles del romance y vamos a sacar tu carta de los ángeles del romance para ver qué consejo perdón te dan los ángeles con respecto a esta situación que estás viviendo bueno vamos a comenzar con tu lectura capricornio y vamos a ver cómo está tu energía te sale te sale la carta de la conclusión esta carta de la conclusión es un arcano mayor que sería equivalente al mundo y en este caso está representada por un rompecabezas hay una persona podemos apreciar la mano de esa persona colocando la última pieza de este rompecabezas esto de que me está hablando creo que tú estás queriendo ya cerrar un ciclo con esta personita por la que tú estás preguntando podría darse el caso de que tú hayas trabajado muchísimo y crees que ya llegaste a la meta que ya hiciste todo lo que tenías que hacer y tú en este momento estás pretendiendo cerrar un ciclo en tu vida tú dices bueno yo ya hice hasta aquí esto ya no puedo hacer nada más y creo que lo demás debo dejárselo al universo el hecho de que estemos pretendiendo cerrar un ciclo no significa que no pretendamos o que no queramos abrir queramos perdón abrir otro ciclo con esta misma persona lo que significa es que lo problemático que habíamos vivido con él o ella ya está pasando y ya queremos o sea no es que esté pasando es que ya queremos que pase ya queremos concluir esta historia ya queremos concluir con este tiempo de sufrimiento de duelo de pérdida que hemos tenido ahora cuando yo le pregunto al tarot cómo está vibrando esta personita especial con respecto a ti pues te voy a decir que es bueno se vinieron cuatro cartas normalmente yo te iba a leer tres pero tiene un arcano mayor que es más allá de la ilusión que sería el equivalente al juicio tiene la carta de los sueños que es un equivalente al seis de copas tiene la creatividad invertida y tiene la carta de apego al pasado de que me están hablando estas cartas en primer término la persona por la que estás preguntando está despertando se está dando cuenta de cuáles son sus reales intenciones cuáles son sus sentimientos verdaderos con respecto a ti me parece que está dándose cuenta de lo importante que eres para él o para ella está añorando los momentos que tuvieron ustedes en el pasado porque esta carta es el equivalente al seis de copa lo cual me habla de que esta persona extraña los momentos felices vividos juntos y también proyecta situaciones a futuro las imagina te imagina en su compañía los imagina juntos expresándose su amor y bueno creo que esta persona no pues no sigues tu presente en su mente y en su corazón sin embargo no sabe cómo acercarse a ti fíjate cómo tiene la creatividad invertida esto me habla de una persona que a pesar de tener sentimientos a pesar de estarse haciendo consciente de los sentimientos que tiene con respecto a ti pues no sabe cómo acercarse a ti porque le sale la creatividad invertida no puede trazar un plan no puede trazar una estrategia no puede ver cómo se va a acercar a ti y eso es lo que de alguna manera está limitando que pues que te busque en esta persona existe un gran sentimiento de pérdida tenemos la carta de apego al pasado que sería un equivalente a un 5 de copas en esta lectura tienes el 5 aquí que es el 5 de copas pero también tienes un 5 de oros en la posición de los sentimientos y tienes un 5 de espadas en la posición del subconsciente generalmente cuando tenemos cartas con número 5 me hablan de que la persona por la que estamos preguntando está en un momento de una gran inestabilidad emocional esta persona me parece que aún cuando tú creas que ya quieres dar por terminada esta situación porque creo que tú tienes la idea de que esta persona no ha sufrido con tu alejamiento bueno pues déjame decirte que estás equivocado al tener tantas cartas 5 en una lectura tenemos 3 cartas con número 5 en esta lectura pues esto me habla de que esta persona verdaderamente ha pasado mal esta lejanía verdaderamente ha padecido este esta terminación y bueno pues está en un momento de su vida en el que está muy centrado en el pasado te está extrañando creo que se da cuenta de lo que perdió pero el grave problema es que todavía no sabe cómo acercarse o cómo poder llegar de nueva cuenta a ti déjame bajar las cartas que vamos a leer ahorita ya las pude tomar cuando yo le pregunto al tarot qué es lo que esta persona está pensando con respecto a ti pues nos sale el 6 de bastos pero nos sale invertido y nos sale el 2 de oros de que me está hablando esto fíjate que esta persona que está muy apegada al pasado y que se está dando cuenta de lo que realmente ha sentido o está sintiendo por ti creo que no está encontrando la forma para acercarse a ti porque está en un momento en el que se siente perdedor la carta del 6 de bastos en una posición correcta me habla de una persona triunfadora exitosa que todo aquello que se propone lo logra pero aquí al salirme invertida esta carta yo te diría que esta persona siente que ha perdido siente se siente perdedor se siente vencido en esta batalla antes de antes de tiempo creo que esta persona siente que perdió la batalla porque en algún momento estuvo entre dos opciones y creo que no tomó la elección correcta y ahora que no está contigo se percata de que te ha perdido de que ahora no sabe cómo acercarse a ti de pero de que la pasión y los sentimientos siguen ahí tú sigue siendo importante tú sigue siendo valiosa pero en el momento en que tendría que haber tomado una decisión no lo hizo no lo hizo estuvo balanceando se estuvo viendo con quién se quedaba si con una persona o con otra persona con una situación o contigo y resulta que ahora se siente vencedor porque no sabe cómo retomar el contacto o la relación contigo para la posición de los sentimientos aquí tenemos el 5 de bastos el 5 de bastos fíjate como curiosamente nos salió una carta de pérdida y a un lado tenemos una carta 2 esto esto significa aquí de nueva cuenta me salió una carta de pérdida como es el 5 de oros que me habla de una persona que se encuentra con un con un vacío enorme en su interior hay un vacío interior muy fuerte porque ha sentido la pérdida de ti se siente que no te puede recuperar y aquí que nos habla de este sentimiento de pérdida del 6 de bastos invertido tenemos que él o ella lo provocó al no haber tomado una decisión correcta por haber estado entre dos opciones de igual manera en los sentimientos esta persona se siente vacía se siente triste se siente abandonada siente que te ha perdido siente que no te va a poder recuperar y todo porque no fue capaz de tomar una decisión en el momento oportuno que lo hubiera llevado hacia el progreso esta persona está con un sentimiento de una gran tristeza pero curiosamente es debido a esa tristeza que esta persona va a comenzar a avanzar hacia ti y que tal vez vas a ver un progreso en cuanto a esta problemática y al regreso de esta personita a tu vida cuando yo le pregunto al tarot cómo está actuando esta persona con respecto a ti tenemos el 10 de espadas y tenemos la rueda de la fortuna si te das cuenta el 10 de espadas pues es un número 10 y aquí tenemos la rueda de la fortuna que es el 10 romano te salen dos cartas 10 las cartas 10 tienen que ver con finales de ciclo y si estamos hablando de la rueda de la fortuna pues me está hablando de que el ciclo de dolor por el que tanto tú como esta personita especial están pasando a raíz de este sufrimiento ya va a concluir pronto vas a ver avances lo que tú veías que estaba estancado si tú veías que esta persona no se acercaba a ti bueno pues ten confianza porque ya está por finalizar esta época en la que esta persona estuvo lamentando la pérdida pero sin tomar acción para acercarte porque estaba muy bloqueado y porque no encuentra la forma de hacerlo creo que pronto se va a levantar se va a quitar estas espadas del corazón de manera metafórica y me parece que va a evolucionar la rueda de la fortuna me habla de que esta persona está en tu vida por destino entonces no te preocupes aquí esta persona viene a ti porque es tuya por destino cuando yo le pregunto al tarot cómo se va a comportar esta personita en un futuro cercano con respecto a ti pues mira tienes una carta ya muy positiva la rueda de la fortuna es muy positiva también porque ya nos habla de que se destraban las cosas pero en un futuro creo que se puede dar una reconciliación porque ustedes tanto tú como tu personita especial van a tener una buena comunicación en paz con armonía y creo que aquí se puede dar una reconciliación sin embargo vamos a tener que tener mucho cuidado cuando se dé esta toma de contacto cuando se dé esta reconciliación para evitar caer en esta situación porque tenemos un 8 de copas en el futuro y acuérdate si tú no eres si tú eres mi seguidor seguramente tú ya conoces el significado de algunas cartas y el 8 de copas tiene que ver con una insatisfacción entonces yo no sé si la vas a sentir tu amigo del signo de capricornio o lo va a sentir tu personita especial pero aquí aunque se retoma la comunicación aunque se retoma la relación corremos el riesgo de que en un futuro o tú te sientes insatisfecho o esta persona se siente insatisfecho y se podría estar apartando a pesar de tener sentimientos por nosotros o nosotros a pesar de tener sentimientos por él o por ella va a haber algo que nos va a provocar insatisfacción y que va a hacer que nos retiremos acuérdate que el tarot nos oriente y nos aconseja pero de ninguna manera sentencia entonces ya sabemos que en un futuro se podría dar la insatisfacción y hay que empezar a trabajar para evitar que ese momento llegue vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros mismos cuando se dé esta reconciliación sin caer en los excesos sin intoxicar la relación tratando a la persona con equitatividad con armonía de una manera que nosotros estemos recibiendo en la proporción en la que estamos dando eso va a hacer que nuestra relación sea sana y que nadie quiera partir de esa relación cuando yo le pregunto al tarot cuál es el motivo por el que esta persona le gustaría retomar la relación contigo o reconciliarse contigo pues tenemos al rey de copas que me habla de que esta persona te ama tiene sentimientos por ti y si no te amara no tendría este sentimiento de pérdida ni este apego al pasado que está teniendo te repito tiene cinco veces tiene tres veces la carta número 5 y las cartas número 5 tienen que ver con un sentimiento de pérdida entonces si esta persona no te amara no tendría ese sentimiento de pérdida entonces esta persona te ama ese es uno de los motivos por los que quiere retomar la relación contigo y creo que tú le aportas a su vida además del amor le aportas estabilidad le aportas respeto le aportas generosidad tú eres una persona que te compartes que le compartes a él tus emociones tus recursos económicos tu tiempo y eso esta persona está comenzando a darle el justo valor porque no está contigo fíjate que no está contigo porque en este momento todavía no es el tiempo tenemos un siete de oros y el siete de oros es una carta que nos invita a tener paciencia porque en el rider huay tradicional y en el tarot tradicional nosotros vemos a un hombre que está esperando la cosecha de su siembra en este caso no estamos viendo esta ilustración pero nos aparece el siete de oros y el siete de oros te repito tiene que ver con un proceso que todavía no se cumple y que al no cumplirse pues implica un tiempo de espera entonces todavía no es el momento para que esta persona esté contigo fíjate que con todo y que esta persona se siente vacía se siente triste siente que te ha perdido pues está teniendo por ahí algunas aventurillas con las que está tratando de divertirse con las que está tratando de curar un poco el corazón herido y está viviendo su vida de manera libre pero de una manera libre no tan positiva y tampoco te tienes que preocupar porque te repito las relaciones que está teniendo son ocasionales no tienen ninguna importancia ninguna trascendencia para esta persona que hay en el subconsciente de esta persona con respecto a ti tenemos un cinco de espadas y tenemos la carta de la justicia el cinco de espadas me habla de un sentimiento de pérdida fíjate aquí tienes aquí dice los entonces aquí hay un sentimiento de pérdida esta persona siente que ha perdido algo muy valioso que se portó injusto contigo o que tal vez tú estás siendo injusto o injusta con él en este momento acuérdate que yo te doy la lectura y esta persona tiene el sentimiento de pérdida pero podría ser que quien no hubiera tomado una decisión en su momento hubiera sido tú y entonces siente que ha perdido y que la vida está siendo injusta con él de manera inconsciente sabe que en algún momento se tiene que arreglar esto que se tiene que dar una reconciliación pero en este momento se siente perdedor ahora también esta carta estas cartas me están hablando de que por este sentimiento de pérdida esta persona va a tratar de encontrar el equilibrio y de resarcirte en el mal que te hubiera podido causar finalmente cuando yo le pregunto al tarot si existen posibilidades de una reconciliación a corto plazo pues tenemos el diablo y tenemos el rey de espadas el diablo para mí sería un sí pero pero no un sí por los motivos correctos la palabra el diablo perdón el arcano mayor del diablo es una carta que implica una gran fuerza una gran energía y a mí me habla de que aquí sí podría haber una reconciliación pero la reconciliación se podría estar por lo dando por los motivos incorrectos porque porque tenemos un rey de espadas aquí tenemos un rey de espadas y tenemos al diablo esta combinación a mí me parece que la persona que viene hacia ti o tal vez tú están viendo esta reconciliación como una posibilidad de revancha y eso no es sano no es positivo en un futuro esto es de uno a seis meses se va a dar la paz entre ustedes o sea ustedes van a estar en armonía pero a corto plazo creo que esta persona aún cuando regresa aún cuando tiene sentimientos por ti pues el sentimiento de pérdida que tiene le provocaría volver tal vez a buscar una revancha buscar una venganza buscar desquitarse de lo que les ha tocado vivir o del sufrimiento que ha pasado porque esta persona verdaderamente lo ha pasado muy mal cuando yo le pregunto al oráculo de lea norman una le pido una carta que me resuma esta lectura tienes la carta del barco y la carta del barco me habla de esta persona que está muy dolida pero que además ha exagerado este dolor es verdad que le ha dolido este alejamiento es verdad que le ha dolido esta separación pero también es verdad que esta persona lo ha magnificado lo ha maximizado y eso ha hecho que lo vea de una manera casi imposible de resolver y esto es muy falso porque aquí sí existen posibilidades de que se resuelve y de que se resuelva pronto yo te decía yo veo aquí la energía pronto para una reconciliación el problema es que yo no veo que sea por los motivos correctos pero pronto se soluciona esta situación en tu favor ahora te voy a hacer énfasis en lo que yo siempre te digo el tarot nos orienta y nos aconseja pero no significa que esto tenga que pasar a rajatablas tú puedes hacer que si esta persona viene con el ánimo de vengarse o de obtener una revancha bueno pues tú puedes hacer que la energía se vaya armonizando poco a poquito tratándolo de una manera afable tratándolo de una manera armónica y sobre todo no enganchándote en peleas ni en discusiones que no nos van a llevar hacia ningún lado pues esta es tu lectura Capricornio espero que te sea de utilidad te mando un abrazo te espero el lunes en tu lectura extendida y mañana en el interactivo del día muchísimas gracias